Peñeta 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 El marido sí es muy bueno para rejuvenecer Porque si el hombre se duerme, pues se enoja la mujer El marido sí es muy bueno para rejuvenecer Porque si el hombre se duerme, pues se enoja la mujer Si yo quisiera navegar y tener manos con el cuerpo Así darle vuelta al mundo y le deseará calmo En el estado de guerrero se baila bien zapateado Al que no le gusta el baile casi siempre está sentado En el estado de guerrero se baila bien zapateado Al que no le gusta el baile casi siempre está sentado Yo quisiera navegar y tener manos con el cuerpo Para sentar la vuelta al mundo y regresar a Chapulto Amigo, ya les canté pero sí con mucho amor En la torre de Tehuapango es casi un artista pintor Amigo, ya les canté pero sí con mucho amor En la torre de Tehuapango es casi un artista pintor Yo quisiera navegar y tener manos con el cuerpo Así darle vuelta al mundo y regresar a Chapulto Tehuapango es casi un artista pintor Yo quisiera navegar y tener manos con el cuerpo Gracias.